Señor, muy buenas tardes. ¿Nos puede platicar acerca de lo que es este seminario de reglas que están llevando a cabo aquí en el Campo de Querétaro? Con mucho gusto. Cada año el Comité Nacional de Reglas de la Federación Mexicana de Golf lleva a cabo un seminario en cualquier ciudad del país. Hemos escogido para este año la ciudad de Querétaro, dado la gran cantidad de golfistas que tiene, de campos, facilidades de acceso, en fin, es un lugar ideal para nosotros. Y se ha reflejado en la asistencia al seminario, que está lleno. Tuvimos mucho éxito con la gente interesada. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes toman este seminario? Está abierto al público en general, todo aquel golfista que desee conocer reglas. Hay profesionales de clubes, hay trabajadores de clubes como starters, marshals, en fin. Todo aquel que esté interesado en el juego de golf debería estar interesado en las reglas del mismo. Y así tenemos una variedad enorme de personas atendiendo el curso. El objetivo principal del Comité Nacional de Reglas, además de una forma de capacitar o actualizar a quienes quieran saber sobre estas reglas del golf, ¿qué otros objetivos trata de cumplir el Comité Nacional de Reglas? Bueno, cubrir con los mandatos que tenemos vía los estatutos de nuestra federación que dice que la federación es responsable de promover y enseñar las reglas del juego. Y eso es lo que estamos haciendo. Independientemente de que cada golfista recibe grandes beneficios por aprender las reglas del juego. ¿Y ahorita que hablas sobre eso, cada año, me imagino que se han de tocar diferentes puntos, o sea, hacer más énfasis en cada una de las reglas que ha transcurrido o que se han fallado durante el año? Bueno, las reglas del juego cambian cada cuatro años. Una parte cada cuatro años, otra parte cada dos. Entonces, lo que estamos revisando constantemente es la actualización de los reglamentos. Bueno, ¿y qué espera? Se va a llevar durante varios días este seminario. ¿Qué es lo que espera al final como respuesta a lo que fue esta convocatoria del Comité Nacional de Reglas? Bien, pues esperamos tener muchos interesados nuevos en el conocimiento de las reglas. Que estas personas que asistieron hoy sigan interesados en el tema, lo sigan desarrollando, lo lleven a sus clubes, que trabajen con los niños, en fin, el efecto multiplicador que tienen estos eventos. Cada persona que aquí asiste lo va a repetir en su club. Entonces, se va multiplicando el conocimiento. ¿Los nombres de los que imparten o han estado impartiendo los módulos de este seminario? Bueno, somos varios. Tenemos un grupo de ponentes y otro grupo que está lidereando las mesas de trabajo. Los expositores es Ian Garner, expresidente del Comité. Sandra Chemaly, que es la directora de reglas de Zona Centro, que es donde estamos. Tenemos a Eduardo Topete, que es el director de reglas de Gado, o sea, Guadalajara, Jalisco, esa zona. José Manuel, que es el director de reglas de la zona sur, Puebla. Y tu servidor, que soy el actual presidente del Comité Nacional de Reglas. Por último, la logística, ¿cómo ha sido o cómo va a ser durante estos días en cuestión de seminario? ¿Cómo van a ser los módulos, los horarios que van a estar trabajando? Bueno, es pesado. Empezamos a las 8 de la mañana. Ayer terminamos 6 y media de la tarde. Lo mismo esperamos hoy. El sábado quizás un poco menos, pero es todo el día, prácticamente todo el día.